Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios amados María y Marta en un principio estuvieron decepcionadas porque Jesús no había llegado a tiempo para sanar a su hermano Lázaro lograron convencerse de que sus oraciones no fueron respondidas del modo en que ellas querían pero todo el tiempo Dios sabía lo que hacía escuchen Jesús no planeaba una sanidad como siempre Él tenía planeado algo mejor Él planeaba una resurrección solamente porque usted haya creído y no funcionó a su manera no significa que ya todo esté terminado en ocasiones Dios esperará a propósito no sólo para que usted sepa que es el poder de Él sino también para que quienes dudan y sus familiares no creyentes no puedan negar que Dios ha hecho algo asombroso en su vida escúchenme en esto por favor Dios está planeando algo mejor usted creyó y no calificó usted creyó y no calificó para la nueva casa para el empleo siga creyendo siga creyendo Dios siempre tiene algo mejor Señor y de seguro que llegará ¿saben por qué? porque Él es fiel no te he dicho no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios siga creyendo que vienen tiempos de gloria Señor te pido que confirmes esta palabra con la respuesta que tú planeaste no con la que queremos sino con la tuya que siempre será mejor que la nuestra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén que Dios les bendiga exageradamente a todos el gloria, gloria, gloria gloria, gloria, gloria caminando en victoria